Hola, buenos días. Para el que no me conozca, soy Antonio Derreo y este es el aviario ARB Derreo. Hoy, viernes, le hemos puesto la velaga a los canarios. Bueno, ahí veis como lo picotean, verdolaga, hoy toca verdolaga, un ramillete de verdolaga después de lavarlo bien, lleva dos días en agua en casa y hoy viernes, bueno, por fin le hemos puesto, ahí tenemos los pajaritos que todavía no están separados, que ya les toca, pero hasta mediados del mes y viene la edad, hasta mediados del mes y viene, tienen que estar juntitos, ahí lo veis, verdolaga, verdolaga y mistura para los nuevos, pero ya poca mezcla, poca semilla negra. Y para los veteranos, al piste solo, en vez en cuando, como veis aquí, un poquito de rellillo, callamos, ahí vemos como está, estamos a 40 centímetros de canario, ¿eh? ver, mirad cómo, cómo repasar, bueno, estoy ya no repasando, estos cantajes, son, son del 23, estos son del 23. Este de aquí, es del aviar osano, un regalito del aviar osano. Bueno, aquí tenemos a una Isabela, a una Isabela en plata y otra Isabela, que aparece, al parecer, son machitos, los dos de Isabela son machitos. Bueno, aquí tenemos los grises, tenemos los grises, que ya hacen su canción, ya van haciendo su canción, ya, ya van haciendo su canción, los grises. Y aquí tenemos los verdes, de la línea del amigo, del aviar osano, del señor Pedro. Ahí tenemos a los verdes, a los grises. Estos son nerviosos, estos son nerviosos ya de sangre. Bueno, ahí tenemos otra línea, esa es otra línea, ¿no ves? Ahí tenemos los píos. Bueno, mirad, y aquí tenemos las futuras mamás, esas son las futuras mamás. Tenemos aquí un poquito de la voladera, esta que tenemos aquí. También tenemos grises, tenemos Isabela, en plata. Tenemos amarillos, tenemos píos amarillos, tenemos algún verde, como dice que hay aquí. Esa es de una línea de Madrid, de una línea de Madrid. Bueno, por más que el caiga ya llega, el que caiga ahí solo. Ese de aquí también viene de la línea de Madrid. Hay tres líneas, yo tengo, yo juego con tres líneas. Este año jugaré con tres líneas. Ahora estará CO2 y ahora ya serán tres. Aquí arriba tenemos las gavias ya, para el mes que viene, a medida del mes que viene, se paran los machos. A ver qué tal, qué tal lo hacen. Ya están limpias, están preparadas. De todas maneras, antes de colocarlo, le daré otros repasos con la cacha, con la cacha. Están ahí a media luz. De momento no se pican, de vez en cuando se corren, pero no se pican. No, están bien, están tranquilitos. Cuando están solos, están tranquilitos. Pues bueno compañero, con este vídeo, ¡un saludito!